Creo que son menos 25, si queréis vamos empezando, si os parece. Bien. Pues buenas tardes a todos, a todas, los que estáis conectados a este encuentro, a este diálogo que estamos emitiendo vía Zoom. También se está retransmitiendo en YouTube y se está grabando también para quienes no pueden seguirlo en directo. Yo soy Pablo, soy Pablo Muñoz, soy médico de familia y me han pedido que introduzca este diálogo brevemente y que presente a los ponentes con los que contamos esta tarde para esta cuestión. Que probablemente muchos de vosotros y vosotras ya les conoceréis. La sanidad en estos días pues está como muchas veces en la palestra. La sanidad como la educación es uno de los pilares del llamado estado de bienestar y a nuestro sistema sanitario desde hace unos años se le están abriendo las costuras. Sobre todo con esto de la pandemia ya venía bastante noqueado, pero estos últimos años está ya pues bastante más tocado con todo lo que ha supuesto la crisis de la pandemia. Estos días es noticia en muchos medios que el malestar del sector sanitario se está traduciendo en huelgas, huelgas convocadas en la Comunidad de Madrid, la que más estamos oyendo desde hace días. Pero también en Cantabria se ha puesto en marcha estos días, esta misma semana, una huelga de médicos y hay alguna otra convocada en Navarra y puede que se sumen algunas otras comunidades. La pregunta que sobrevuela en el aire en estas semanas cuando se habla de las huelgas y cuando se habla de problemas en relación con la sanidad es si faltan médicos en España, si esa es la gran cuestión. Esto es lo que podemos encontrar que huye en las redes, en los medios de comunicación. Pues bien, para abordar esta cuestión de si faltan o no médicos en nuestro país, contamos con dos personas que saben de lo que hablan, que tienen una dilatada experiencia, que han estudiado desde hace muchos años la cuestión de la situación de los médicos, de la población de personal sanitario en nuestro país, la situación demográfica, la realidad de la atención primaria, de la sanidad en España. Y por eso para mí es una suerte poder introducir a Juan Simó, a quien muchos conocéis, porque es muy seguido en su blog. Él es médico de familia, con dilatada experiencia en el Centro de Salud de Rochapea, en Pamplona. Y es autor del blog Salud, Dinero y Atención Primaria, desde el año 2012, con miles de seguidores y con publicaciones semanales y que probablemente muchos sigáis y conozcáis de sobra, mejor que yo. Y os quiero presentar también a Beatriz González López Valcárcel, que es catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y forma parte del Grupo de Investigación en Economía de la Salud y Políticas Públicas. Con ellos dos podría pedirme un buen rato hablando de su currículum, su experiencia investigadora, su experiencia en el estudio de estas cuestiones, pero toda esta información la tenéis disponible en la web, en sus webs, y yo creo que puede ser más interesante dejar tiempo para que nos hagan su aportación y poder luego abrir un espacio de coloquio, de diálogo sobre esta cuestión de si faltan o no médicos en España. De manera que voy a dar paso ya a Juan para que comience con su exposición. Hemos hablado de unos 30-40 minutos y luego pasará a intervenir Beatriz. Durante las exposiciones de Juan y Beatriz podemos apuntar alguna cuestión en el chat, subiremos alguna noticia, alguna información que nos parece interesante para alimentar el diálogo y después cuando acaben ya será el turno de palabras en el que podremos levantar la mano, pedir la palabra y abrir el diálogo. Los dejo ya con Juan, muchas gracias. Bueno, se ve la... Se ve, ¿no? Se ve las diapos. Sí. Primero que nada agradecer a Eugenio, a Samuel y a Pablo y también a Beatriz que haya accedido a participar en esta sesión. Yo lo he titulado Si faltan médicos o falta petróleo barato, porque llevo ya años hablando de la bolsa de petróleo barato que se formó en los años 80 y finales de los 70 y ahora explicaré por qué la llamamos. Esto es el número de médicos que tenemos en España colegiados. Nunca han habido tantos médicos colegiados como los hay ahora. Bien, es cierto que ahí hay gran parte de médicos jubilados. También es cierto que desde hace seis o siete años ya predominan las mujeres, una profesión ya muy feminizada y más que lo será en los próximos años. Esto es del propio Ministerio del Informe Anual del Sistema Nacional de Salud. La fuente es la encuesta de población activa en la que se pregunta a toda... Esto no son médicos del Sistema Nacional de Salud, sino médicos que se dedican a labores asistenciales en España. La tasa por mil habitantes y en el 2019 estábamos en máximos. Estamos en máximos en médicos en labores asistenciales, en máximos en médicos colegiados. Esto es del 2018, es del médico de la revista El Médico en la que desglosa el personal. Y de médicos habla de una tasa por mil habitantes de 3,3. De los cuales unos 41.000 están en primaria, 84.000, casi 85.000 en hospitales. Y aquí tenemos los que están en emergencias, unos 3.000 y pico, y casi 26.000 residentes, que casi todos están en el hospital. Bien, quiero destacar una cosa porque hay gente que piensa que es lo contrario. Cuando yo era residente, los médicos del hospital me decían que los médicos de atención primaria éramos muchos más que los médicos de hospitales. Y los médicos de atención primaria somos menos de la mitad de los médicos de los hospitales. Médicos de atención primaria son estos de aquí, que están en los equipos de atención primaria, y estos que están en dispositivos de urgencias de atención primaria. Pues sumando unos 41.000, menos de la mitad de los 85.000 de hospitales sin tener en cuenta los residentes. Los médicos de atención primaria son el 26%, poco más de una cuarta parte, de todos los médicos del Sistema Nacional de Salud, y el 6% de todo el personal del Sistema Nacional de Salud. Y cuando hablo de equipos de atención primaria, ahí incluyo los pediatras. Y claro, aquí tenemos 505.000 personas trabajando en los hospitales, que son el 76% de todo el personal del Sistema Nacional de Salud, sin tener en cuenta los residentes, que si los tienes en cuenta esto llega al 80%. Entonces, cuando entre el 76% y el 80% del personal del Sistema trabajan los hospitales, pues no es raro que tengamos un sistema hospitalocéntrico. Destacar esta tasa, porque luego saldrá 3,3 por 1.000 en el 18. Esto ya es también del INE y que procede de los colegios de médicos, los datos que se lo dan al INE, y desglosa el total de médicos colegiados, los no jubilados y los jubilados. Lo hace desde el 2003, y la tasa de médicos no jubilados ya está prácticamente en 5 por 1.000 o 499 por 100.000. En máximos también, o sea, nunca hemos tenido tantos médicos como uno. Si nos vamos al 18 para comparar con la de antes, la tasa era de 4,77 por 1.000. Es decir, así a grosso modo, los grandes números dicen que en el Sistema Nacional de Salud trabajan el 70% de los médicos colegiados, no jubilados. Y ese 70% es muy parecido al 70% del gasto sanitario público respecto del total sanitario. Y esto lo pongo nada más que para enfatizar el primer competidor por médicos, que es el sector privado. De hecho, han aumentado en los últimos 10 o 12 años, del 2010 al 2020, un 30% el número de médicos en los hospitales privados y un 15% en los públicos. Eso cuando tenemos en cuenta solo los médicos vinculados. Y cuando tienes los colaboradores, esto llega al 42% en los privados y al 16% en los públicos. Fuga de médicos. Nos vamos a la sanidad privada porque en la pública nos maltratan. Dicen estos tres que no tienen cara precisamente haber acabado la especialidad ahora mismo. Entonces, si a estos los maltratan, ¿qué podemos decir de los médicos de familia recién acabados? Que todos los estudios dicen que son los más precarizados de todos los especialistas que acaban. Esto es del 2017. Los nuevos médicos enfermos de precariedad, Lucía, un hombre ficticio, no se atreve a dar su nombre y no se atreve a enseñar la cara a la cámara. No sé si por miedo, por vergüenza, por si hay represalias. Frente a Diana Anton, que no esconde su cara, no vuelvo ni loca, sonrisa profiden, en Suecia tengo 30 minutos por paciente. La Pontevedresa trabaja como médico desde el 14 en Suecia. Contrato indefinido, 6.000 euros netos al mes. Para la entidad, Diana Anton no se fuera a Suecia por los 6.000 euros netos al mes, sino porque le daban trabajo. Esto procede de uno de los trabajos de Beatriz. No habla de los contratos en el Sistema Nacional de Salud, de los contratos en general, porque los datos son del SEPE. Y compara el porcentaje de contratos indefinidos entre los médicos de familia, según años, y el porcentaje de contratos indefinidos sobre el total en otras especialidades. Esto es una barbaridad. O sea, no llega al 10% de contratos indefinidos en el resto de especialidades, pero es que aquí es más barbaridad todavía. O sea, yo no voy a decir que esto es lo ideal. Desde luego que esto está muy mal. Pero es que esto está peor. O sea, no entiendo por qué. El número medio de contratos por mes en los médicos de familia es inferior incluso a los... es superior, quiero decir. O sea, hay más precariedad, mayor rotación que en los médicos en ninguna especialidad. Y esto es del Colegio de Médicos de Barcelona que estudió los contratos al acabar el MIR. Según especialidades, distinguieron médico-quirúrgicas, médicas, quirúrgicas, medicina, familia, nos ponen sueltitos para poder comparar. Eso estuvo muy bien. Y servicios centrales, rayos, laboratorio, anatomía patológica. Pues los médicos de familia, que es el morado, somos los reyes del contrato mensual y del contrato bimensual. ¿Contrato indefinido? Pues una cosa intermedia, pero también muy bajo. Pues prácticamente estará en los niveles que decía el trabajo de Beatriz, si hacemos el promedio de estos cinco grupos de médicos. Contratos por horas, contratos por días, contratos anuales, médicos de familia cero, pero es que es muy bajo el contrato anual, el semestral, también somos los que menos, el trimestral los que menos. Es decir, esta precariedad que hay en todos es más acentuada en médicos de familia. Y sigo sin entender por qué. El segundo competidor, especialmente en médicos de familia, son las urgencias de los hospitales. Este es el incremento de médicos y de enfermeras en el Sistema Nacional de Salud. Esto de aquí es enfermería de hospitales, médicos de hospitales, es decir, estamos en máximos históricos de médicos en los hospitales también. No solo colegiados, no jubilados. Que ha aumentado el doble que enfermería y médicos y pediatras de los equipos de atención primaria. 53% respecto al 2004 en enfermería de hospitales, el 41% en médicos de hospitales, frente al 23% en enfermería de los equipos de atención primaria y no llega al 20% en pediatras y médicos de familia de equipos de atención primaria. La población apenas se ha movido respecto del 14%, respecto del 10%, y respecto del 4% ha aumentado un 10%. Bien es cierto que ha envejecido la población, pero el total aumenta un 10%. Lo importante, lo notorio, lo brutal, es que el número de médicos en las urgencias hospitalarias de los hospitales del Sistema Nacional de Salud, esto es público total, respecto del 4% se ha duplicado. Cuando la población, como os decía, ha aumentado un 10%, los médicos y pediatras de los equipos de atención primaria no ha llegado al 20%, y bueno, pues da la impresión de que cuantos más se ponen ahí parece que sea mejor. Yo ya podría entender esta subida de aquí, la que ya no entiendo es lo que pasó a partir del 10%, para que aumente un 40% más, porque claro, la población no se ha movido, y los médicos de familia, que la inmensa mayoría de estos de aquí son médicos de familia formados teóricamente para ir a trabajar a centros de salud, los están metiendo a los hospitales, y los meten en los hospitales los mismos que se quejan de que no encuentran médicos de familia para los centros de salud, porque no los han metido en los hospitales los marcianos. Entonces, si tanta necesidad había de meter, esto no son residentes en puertas de urgencia, son médicos de staff, médicos de puerta, médicos de urgencia de los hospitales públicos. Tasa de médicos comparación internacional en el 19%, pues estábamos aquí muy por encima de la media. Médicos que ejercen. Sin embargo, en la enfermería estamos prácticamente en el cuartil inferior. Si falta algo en comparación con los países más desarrollados es enfermeras, no médicos. Esto es ya en Unión Europea, antes eran países de la OCDE, esto es Unión Europea y dividen a los países pasando por la media de médicos y pasando por la media de enfermeras. Con lo cual, tienes aquí países con más médicos y más enfermeras que la media, países con menos médicos y menos enfermeras que la media, estos dos cuadrantes de aquí. Estos países son países con menos médicos que la media pero más enfermeras y este de aquí que es donde está España, países con más médicos que la media pero menos enfermeras que la media, aquí. Bien, esto es en el 18% y en tasa, todo esto es ajustando por población. pues aquí tenemos otros competidores, ¿no? Pues todos aquellos médicos europeos, todos aquellos países europeos que tienen menos médicos que nosotros que habría que ampliar hasta aquí. Estos tienen menos médicos que la media, menos médicos que nosotros, el cuadro este habría que llevarlo hasta aquí para meter los cuatro o cinco países. tercer competidor, Europa, Éxodo MIR, una encuesta que hicieron los de la asociación MIR dicen que el 57% está pensando en irse fuera. Vamos, como esto sea cierto, es para morirse. Yo creo que esto estará bastante sesgado pero como el 57% de los que piensan ir al MIR están pensando en emigrar, ya apaga y vámonos. ¿Cuántos médicos formamos? ¿Cuánto cuesta la formación? Antes del incremento del número de los cláusulos en el 2007 estábamos un pelín por debajo de la media. Estos son datos de la OCDE. Después del incremento de cuatro a siete mil que luego fueron ocho mil ya estamos por encima de la media. Formamos médicos por encima de la media, tenemos médicos por encima de la media, bastante por encima de la media. Sin embargo, lo que formamos bastante poco son enfermeras. Antes estábamos por aquí en las enfermeras que están ejerciendo pero en enfermeras licenciando, graduando enfermeras estamos muy, muy por debajo. Otra, si falta algo, si falta formación de algún personal sanitario es de enfermería. La formación es cara. ¿Cuánto cuesta formar un médico especialista? Pues entre la facultad, estos son datos atrasados del 2009 y la especialidad, pues probablemente ahora estemos en unos 250.000 euros. Y aunque hay gente que estará al tanto de la cosa como el presidente de la SEMS que habla de unos 300.000. Formar un médico nos cuesta unos 300.000 euros médicos y muchos y muchos se van cuando acaban. Lo decía este mismo verano. En fin, tres o cuatro, me da igual. Cada cuatro médicos que hacen las maletas y se van, un millón de euros que nos cuesta la fiesta. Pero no solo perdemos un millón de euros, perdemos cuatro médicos, eso no hay que olvidarlo, y perdemos sobre todo todo el tiempo necesario para formarlos, que es una pasada. Tenemos más médicos que nunca en máximos históricos de todos, sin embargo, como nunca, se está hablando de que faltan médicos, de que es un problema de Estado. En Madrid, que son los que más médicos tienen de España, es un problema de Estado. Faltan facultades según la presidenta Ayuso. Cuando somos el segundo país del mundo, después de, creo que Corea del Sur, con más facultades de medicina. Y para que veáis que no hay obsesión con el PP, aquí tenemos Extremadura, el SES, dice el consejero que ni con todo el oro del mundo se soluciona la falta de médicos, que por lo visto él tiene todo el oro del mundo. O sea, por dinero no es. El problema es que no tenemos profesionales. Y este verano decía que nos íbamos a enfrentar a un verano difícil. El problema es cuando el SES en el 2005 ya decía que se iba a encontrar o se iba a enfrentar a un verano difícil. O sea, cuando ya oyes 17 años la misma canción, pues ya es que aburra. Si usted ha tenido 17 años el problema y no lo ha arreglado es porque es un inútil o no lo quiere arreglar o no existe el problema. Entonces, ¿faltan médicos o falta petróleo barato? Esa bota, esa bolsa de petróleo barato ya se acabó. A partir de estos datos de Alonso Magdaleno que lo publicó en una revista de economía asturiana en la que harían a tabla con los cursos o los estudiantes de primero, los licenciados que acababan por año y las plazas MIR. Si todos estos numeritos los pones en un Excel te sale esto. y te sale una curva aquí en la que entraban 15, 22, 23 mil alumnos de primero. Este punto corresponde con este seis años después, este punto corresponde con este seis años después, este con este y este con este. Es decir, por decirlo así a lo bruto había una mortalidad de los estudiantes de más del 50% que no acababan la carrera en seis años. Así y todo pues se formó la bolsa esta de aquí, miles de licenciados, empieza el MIR y en cuanto empieza el MIR se ve que se asustan y bueno, hubo una crisis aquí, claro, y siempre se responde con lo mismo, diez años para recuperar el nivel previo de plazas MIR. Y aquí se formó la gran bolsa de petróleo barato que ha tenido repercusión en lo que se llama la gestión de los cursos humanos en décadas y décadas después. Miles de médicos en especialidad, la historia de los mestos, la convalidación del título de según años para poder trabajar en primaria, muchos inventos que se han hecho a base de tener aquí se hablaba de unos 20.000 médicos en paro. Esto si prolongamos los datos hasta lo más reciente que se pueda que es hasta el curso 2020-2021 tenemos aquí esto de aquí y esto de aquí ¿qué fue? Pues el incremento del números clausus que se pasó de unos 4.000 alumnos de primero a unos 7.000 que luego han sido prácticamente 8.000 porque las privadas han aumentado más que las públicas. Y bueno, ¿esto qué produjo? Pasar de 4.000 a 7.000 produjo esto. Esto es el total de estudiantes de medicina. Esto es brutal porque fijaos de dónde viene la curva. Viene de Neptuno por lo menos. O sea, no hay datos más para atrás. El ministerio no da datos de cuántos alumnos en total habían estudiando medicina pues en el 79-80 pero deberían ser fijaos en la pendiente que lleva. Pues pasar de 4.000 a 7.000 hizo que de unos 29.000 estudiantes de medicina en total pasáramos a unos 43.000. Es decir, un aumento de casi un 50%. Ahora se habla de que quieren aumentar un 15% las plazas de las facultades públicas y aunque las privadas no aumentaran un alumno más aumentar mil estudiantes más por año en las públicas en 6 años ya tenemos ese 15% más. Y en 6 años con ese 15% se llega ya a los 50.000. es decir nos colocaríamos en el propio centro de la creación de esa bolsa de petróleo barato y yo creo que con 50.000 el MIR no puede absorber todos esos regresos. Teníamos tendrían que sacar yo creo que más plazas que las que hay acreditadas. Luego el riesgo de la creación de una nueva bolsa de médicos sin especialidad yo creo que es bastante real en los próximos años. Bueno, ¿qué pasó con esta bolsa? Los licenciados antes del 82-83 40 años después ya están jubilados ya tienen todos más de 65 años y los licenciados a partir del 83 pues están entre los 58 y los 64 esos también o están colocados o se han dejado la medicina esos no están esperando que les llamen para una sustitución. No existe ya esa bolsa de petróleo barato hace tiempo que no existe pero es un monazo lo que tienen los políticos en que exista sin esa bolsa no saben gobernar el asunto. La bolsa ya no existe se tienen que hacer la idea de que la droga esta se acabó y que hicieron los políticos durante la crisis del 2008 para paliar la falta de médicos porque si ahora que estamos en máximos históricos faltan médicos pues en el 2008 que teníamos menos y la población era prácticamente la misma pues también faltaría pues que hicieron pues eso para empezar la tasa de reposición reducir al 30 en el 2009 al 10 en estos años de aquí luego al 50 en el 15 al 100% en el 16 y parece que estamos ahora también otra vez ya en el 100 pero claro se reponía solo el 10% de los que se jubilaban o se morían y entonces eso afectó especialmente a los médicos de atención primaria de los centros de salud que eran entonces de las especialidades más envejecidas ahora es la más envejecida de todas entonces allá donde hay más envejecimiento pues más se jubilan y más la palma otra brillante idea fue reducir en miles las plazas mil más de 5.000 en esos años es que uno puede recortar pero cuando recorta hueso y recorta músculo pues entonces se lleva por delante articulaciones puedes recortar grasa pero esto es estratégico tú no puedes reducir 5.000 o 6.000 plazas de mil y luego quejarte de que me faltan médicos esto es una barbaridad lo han hecho los dos el PSOE en el 82 en el 83 y el PP en el 10 y esta es la otra brutal pues jubilar a la fuerza entre 5.000 o 10.000 médicos durante la crisis pasada es que durante la crisis pasada las consejerías de Sanidad no existían estaban gobernadas por las consejerías de Hacienda entonces se jubilaron a la fuerza miles de médicos pongo y destaco lo de Aragón no por la cantidad sino por lo curioso en el verano del 13 titular a 140 médicos no han podido comprarse a su curro después de las vacaciones de verano porque les han dicho que jubilaos pero los mismos que les jubilaron en el 13 en el 17 dicen coño nos hemos dado cuenta que retrasar la jubilación de los médicos es la única solución inmediata a la falta de especialistas joder pues es que es brutal que los vas a echar cuando no te interesa y ahora que vas a hacer para retrasar la jubilación prohibirles que se jubilen exportación o importación de médicos España exportadora España importadora para empezar destacar la cuestión de la convalidación con Europa comunitaria hay reconocimiento del título aquí no te miran asignaturas el título de médico es reconocido por cualquier otro país eso no significa que no tenga su burocracia y su pasta y con el mundo extracomunitario pues hay que hacer homologación tanto para venir aquí como para irte de aquí para allá la España importadora de médicos estos son predominan las homologaciones pero estos son todos los homologados o reconocidos títulos que se convalidaron en España de médicos informados en el extranjero hay un incremento brutal que llega hasta 8.000 en el año 2007 estos van por cursos porque los datos son del ministerio y el ministerio habla de cursos pues casi 9.000 aquí luego bajó luego volvía a subir y esta esta brutalidad esta subida de homologaciones se produjo aquí el grueso de homologaciones se produjo aquí si esto si lo ampliamos vemos que durante estos años de aquí aumentaron mucho las plazas 1.000 pero los licenciados estaban en los 4.000 luego ya subieron pero ahí ¿qué pasó? Educación no le daba a sanidad suficientes licenciados cuando los necesitaba para el entonces ¿qué se hizo? se decidió facilitar la participación de extranjeros en el se excluyó del cupo de extranjeros la situación de permiso por residencia por estudios con lo cual estos iban al MIR en las mismas condiciones que los nacionales y se aumentaron y se aumentó para ello para que se pudiera hacer el número de homologaciones y reconocimientos y esta fue si lo pones es clavado ahí cuando se necesitaba se abrió la trampilla y cuando ya no se necesitan se baja la trampilla ahora parece que se necesitan se empieza a abrir otra ¿qué pasó cuando se reducen las plazas MIR? pues que ya hay 7.000 tíos que han acabado que hay 7.000 alumnos de medicina por encima de las plazas MIR y lo que no había pasado desde hacía 20 años más licenciados por año durante 3 años que plazas MIR salían Sanidad trabaja en un real decreto para regularizar a médicos extranjeros así a gran escala una especie de solución final pues bueno pues para quien piense que esto es la solución definitiva pues que tengan en cuenta que estamos hablando fundamentalmente de importar médicos de países que tienen muchos médicos que nosotros estos son datos de la OPS que es la sucursal de la OMS en América Latina América y solamente Uruguay está más o menos como nosotros y Cuba que por lo visto fabrica médicos así a patadas todos los demás tienen muchos médicos que nosotros entonces ojo porque claro si lo que queremos es dejar a estos sin médicos para que vengan aquí por mucha homologación que haya nada evita que vengan aquí hagan el MIR y luego se vayan a Europa porque tienen un título europeo de cardiólogo de neumólogo de médico de familia o de lo que sé o que se vuelvan a su país con su título de neumólogo intensivista o anestesista exportadora de médicos bien aquí la cosa no está muy claro de los datos hay poco dato de esto y los que hay os lo voy a mostrar ya sabemos que entre Nueva Europea reconocimiento pongamos por caso un médico que se quiere ir de España a Francia necesita dos papeles fundamentales este que es la acreditación del título que le da el Ministerio de Educación y lo llama así el propio ministerio acreditación del título para establecerse en otros estados de la Unión Europea y el primero que te pide el papelito del certificado de donaldidad es el propio ministerio para acreditarte el título o sea Francia lo que quiere es un papelito que diga que el título que yo le llevo es cierto que no me lo he inventado yo y la autoridad educativa es la que dice que este título que yo tengo es verdadero y la autoridad educativa el Ministerio de Educación te pide para eso el certificado de donaldidad que tiene una validez inferior a tres meses que si tú tienes que hacer más papeles y no te llega tienes que pedir otro mi residente actual tiene que ir a hacer un rotatorio externo al hospital italiano de buenas aries ya ha pedido dos certificados de idoneidad y pedirá un tercero un mes antes de irse o sea tres en fin este es el importante acreditación del título para establecerse en otros estados de la unión europea unión europea nada más no hablo de otros países de hace poco no 18.000 doctores se han ido porque han pedido 18.000 papelitos esto no puede ser si fuera cierto sería para morirse sería lo mismo que decir que los 38.000 que se han ido en los últimos 12 años pues son todos médicos que se han ido esto es imposible es posible que sean una cuarta parte estos son los acreditados médicos y enfermeras títulos de acreditación acreditación de títulos desde el 98 hasta lo más reciente que encontrado fijaos las enfermeras lo que acreditaban títulos a primeros del año de los 2000 viene la crisis y aquí ya aumenta la acreditación otra vez y en el 2012 2013 es el máximo de acreditación de médicos en estos 12 años de aquí se han acreditado han pedido la acreditación 9.700 médicos que más o menos es la cuarta parte de aquí y estoy hablando solo para ir a la unión europea y si desglosamos lo que hay ahí hay de todo hay 900 que son médicos a secas 200 médicos de familia pero se van puesto en destacado en rojo los que pasan de 10 58 anestesistas 20 cardiólogos 35 oftalmólogos o sea se van de 41 de las 49 especialidades estos son datos de la OCDE cuando el cuadrito está en blanco es que no hay datos cuando está en amarillo es que es un cero el cero no lo he puesto para que no maree hay datos de 26 de 38 países de médicos formados en España que han ido a estos países por ejemplo Alemania han ido 10 médicos aquí formados en España es uno de los países que más completo está faltan países importantes como Portugal que ha sido un país a que se ha migrado mucho desde España y luego faltan muchos datos de países como Italia que solo tenemos 3 o de Francia que solo tenemos 10 años y es un aquí donde más ha emigrado médicos es al Reino Unido 2881 en 20 años en total según la OCDE 6389 en 20 años y este gráfico se parece mucho al de las acreditaciones porque esto es la suma de los años donde más se van cuando más se van es de los peores años de la crisis pasada ¿cuántos médicos españoles han emigrado a lo que va de siglo? pues teniendo en cuenta los 31.000 certificados los 12.700 acreditados los 6.400 que dice la OCDE yo creo que va a ser muy difícil que esté por debajo de 10.000 como mínimo 10.000 yo creo que ese es un suelo razonable españoles no digo ya extracomunitarios que vienen hacen el MIR y se van pero bueno la OMS la OMC en el 2010 marzo del 2010 decía que había más de 8.000 médicos españoles ejerciendo en otros países en el 2010 estábamos aquí y faltaba por ocurrir todo esto pero bueno 10.000 médicos son prácticamente 3.000 millones de euros en formación algunos dicen que esto se arregla poniéndoles una bola en el pie y obligarles a trabajar unos años en cuanto acaben la especialidad no sabemos cuántos ni a quiénes ni si a los arquitectos o a los abogados también lo piensan hacer forma bien a la gente para que pueda marcharse trátales mejor para que no quieran hacerlo decía este ¿para qué sirve hacer circular el bulo de la falta de médicos? pues para que los políticos se den se den bar a unos a otros en chorradas o sea discuten de la falta de médicos del MIR incluso el Feijóo y el Sánchez hace cuatro días el titular era ese cruce de golpes sanitarios a propósito del MIR y la falta de médicos para dar titulares apoteósicos el PP reconoce la falta de médicos pero no por los recortes sino porque no hay cuando estamos en máximo otro apoteósico la Junta de Castilla y León pide una solución nacional o sea que me lo arreglen desde arriba ante la falta de médicos de atención primaria la administración autonómica insiste en que el problema de fondo no es el dinero sino la ausencia de facultativos o sea otro que dice que ni con todo el oro del mundo por lo visto no hay problema de dinero sino que no hay médicos o para justificar cualquier cosa que esto ya es lo más brutal lamentamos que no haya podido obtener cita en su momento en el momento de salud por la escasez de profesionales sanitarios en el mercado laboral que dificulta su contratación para que puedan asumir las ausencias es decir no tenemos sustitutos viene a decir cuando alguien protesta porque me dan fecha para el médico de familia muy tarde pero claro han tenido miles de médicos que no los han querido contratar en los centros autónomos los han contratado en urgencias bueno pues que conviertan en urgencias la nueva atención primaria no faltan médicos todo lo contrario nunca hemos tenido tantos médicos como ahora lo que sobra es el intento de los políticos de confundir a la opinión pública conviene que la gente piense que faltan médicos y que no falta dinero para contratarlos dignamente pues esto de la falta de médicos explica cualquier cosa listas de espera quirúrgica consulta especializada más indicación de centros de salud de urgencias etcétera o sea la falta de médicos es lo que explica que el sistema esté como está en fin ya he terminado y creo que me he pasado un poco pero bueno gracias gracias a ti Juan por una exposición tan detallada y con tantos datos pues pasamos si os parece con la exposición de Beatriz Beatriz tu turno te escuchamos ya bueno voy a compartir pantalla muchas gracias la verdad que no me deja compartir Pablo mira a ver si me debe vamos a ver ya tienes que poder Beatriz yo creo vale sí ya está bueno muchísimas gracias la verdad que me encanta me encanta el reto porque claro después de escuchar a un Juan tan convincente pues bueno espera a ver donde aquí donde lo pongo aquí ya está me queda en el medio aquí bueno me encanta estar aquí me encanta haber escuchado a Juan que siempre es un placer y que además se mira los números como nos gusta a las personas que tratamos con números y y y y su presentación ha sido muy sugerente y además el hablar después de él me da la oportunidad de comentar algunas de las cosas bueno entonces vamos a ver si puedo quitar esto de aquí que me está molestando ahí ya está vale entonces yo voy a empezar pues planteándome a ver medicina es especial es diferente del resto de titulaciones de grado a este país los médicos que tienen de diferente respecto a los ingenieros o a los abogados a los economistas especial comparado con otros grados capacitantes vamos a ver medicina requiere una inversión mucho más larga en capital humano y más intensa es una carrera dura y larga 10 años hasta ser un especialista ¿no? y tiene de de curioso el que realmente los médicos transitan por un pastillo por un pasillo muy estrecho que es el 6 años de grado más luego el MIR un examen de MIR muy duro en el que los médicos acaban clasificados en clases y una formación MIR un pasillo estrecho pero al final de ese pasillo estrecho lo que acaba habiendo es 43 especialidades completamente disjuntas y heterogéneas ¿vale? con poca sustituibilidad entre ellas aunque cierta capacidad de sustitución sí y además teniendo en cuenta que los médicos sin especialidad pueden trabajar en la privada aunque no en la pública ¿en qué se diferencian los médicos de los ingenieros? pues mira los médicos trabajan en clínica trabajan en la profesión médica hay una encuesta que hace el INE que es muy buena que hace con los titulados universitarios de todos los grados la última es en 2019 y investiga con una muestra grande de 30.000 investiga en los que terminaron cinco años atrás qué están haciendo en ese momento a los cinco años del grado bueno lo que pasa es que los médicos el 97% a los cinco años de haberse graduado están trabajando como médicos es decir en asistencia sanitaria en clínica los ingenieros para llegar al 97% tienes 30 ocupaciones diferentes 30 ocupaciones diferentes ¿vale? y siguiente cosa aunque se diferencia medicina del resto es en la enorme demanda social fijaros que el año pasado ha habido 60.000 solicitudes para hacer medicina como primera opción en la EBAU 60.000 para 7.000 plazas en la pública luego volvemos sobre el sistema de acceso a medicina que es profundamente ineficiente e injusto más tarde vuelvo a eso ¿vale? de momento vamos a ver qué pasó con los graduados en medicina y en otras titulaciones en España desde el año 2015 hasta el 2020 en los últimos cinco años en medicina el número de graduados aumentó un 15% ¿vale? pero es que el 15% es lo que aumentó el conjunto de todos los grados doscientos y pico mil españoles se graduaron de algo en España en estos cinco años nunca hubo tantos graduados nunca hubo tantos médicos nunca hubo tantos ingenieros abogados informáticos nunca hubo doscientos y pico mil graduados en las universidades españolas en cinco años pero fijaros lo curioso otras profesiones sanitarias aumentaron muchísimo más y sin embargo por ejemplo veterinario farmacia y sin embargo enfermería solo aumentó un 3% con la deficiencia de enfermeros que antes mencionó Juan y que coincide con una diapositiva mía también entonces lo primero es eso medicina es diferente es diferente sí es diferente es diferente porque la lucha por conseguir una plaza en una facultad de medicina es muchísimo mayor que en una escuela de ingeniería o que en una escuela de derecho vale ¿cómo sabemos si faltan médicos en España? pues mira viendo esto te das cuenta a la izquierda pocos claro que sí rogozov operándose a sí mismo de apendictomía porque era el único médico que había en la Antártida o se operaba o se moría a la derecha muchos pues claro todos estos viendo a un mismo paciente pero entre pocos y muchos ¿dónde está el punto? o sea ¿cuál es el criterio para decidir si faltan médicos o sobran o no faltan? es un problema muy difícil una pregunta muy difícil de contestar primero porque hay dificultades técnicas por ejemplo incertidumbre sobre cómo va a evolucionar la tecnología y por tanto la capacidad que tienen los médicos en distintas especialidades de hacer el bien de dar salud de curar a las personas ¿vale? porque también hay incertidumbre sobre la morbid mortalidad y cómo va a evolucionar cambios demográficos etcétera por tanto incertidumbre sobre la necesidad entendida como capacidad de los médicos de hacer el bien por la salud de los pacientes pero además es que es difícil decir cuántos médicos debe haber porque para eso hay que redefinir los roles profesionales por ejemplo de medicina y enfermería y también de las nuevas profesiones que tienen que entrar en el sector sanitario sí o sí y que les cuesta entrar porque el sector sanitario en España está muy anquilosado y no fácilmente incorpora cambios como por ejemplo de nuevas profesiones además la necesidad o la demanda de médicos depende enormemente de la organización de la asistencia sanitaria va a depender de si trabaja en un solo trabajo compatibilizando pública con privada ¿de cuántas horas a la semana hacen? ¿35 o 60? como los médicos australianos y los americanos el número de médicos necesarios para un país va a depender enormemente de la organización sanitaria además hay dificultades que no son técnicas sino de demasiado ruido en este debate por eso me gusta escuchar a Juan porque Juan presenta datos y presenta datos objetivos y los razona pero no todo el mundo es como Juan muchos de los titulares que aparecían citados por él eran absolutamente demagógicos y populistas ¿por qué? porque hay grupos de interés que sesgan el debate vamos a ver los empleadores de las comunidades autónomas lo que quieren es que haya muchos médicos disponibles para tener a golpe de teléfono una lista una bolsa de médicos en paro y cuando le falta para un contrato de fin de semana tirar de teléfono oye venga te llamo ese es el interés que haya muchos médicos disponibles para contratar con aquellos contratos de un fin de semana de un día que mencionaba antes Juan por otro lado los intereses corporativos de la profesión y en parte también de los estudiantes que quieren ser profesionales es el contrario pues no queremos más competencia queremos poder seguir trabajando quizá compatibilizando la práctica pública y privada pero además en España tenemos el trauma de la memoria colectiva el paro médico aquella bolsa de petróleo barato de los 80 que afortunadamente se están jubilando o ya están jubilados ahora pero tenemos un trauma colectivo que es aquel problema enorme de paro médico que hubo en España llegó a haber 100.000 personas estudiando medicina en los años hasta que en el 78 se impuso números clausos y luego sobre todo problema fundamental oye que en 2021 todavía no hay un registro de profesionales sanitarios el registro estatal parece que está en marcha pero no lo tenemos por tanto lo que hay es fuentes dispersas que son piezas de un puzzle que hay que componer pero que son piezas parciales esa información insuficiente y hay que rastrear los datos detrás vamos a lo de la movilidad de los médicos españoles que se van fuera vamos a ver aquí he hecho la diapositiva que digo este año 2021 sale en la prensa 4100 certificados de idoneidad se han pedido este año 2021 que pasada bueno los han pedido 2500 médicos porque algunos pidieron varios porque querían ir a varios países o porque les caducaron en los tres meses mayoritariamente hiper sobre representado Cataluña Cataluña tiene el 16% de los médicos colegiados en España y son el 28% de los que han pedido el certificado de idoneidad Madrid está a la par vale de estos colegiados eran 2423 y 1700 decían que querían el certificado para trabajar los demás lo querían para hacer cooperación para hacer cursos o trámites lo que fuera pero fijaros luego que en cambio por especialidades estos datos los da la OMC la Organización Médica Colegial pues solo han pedido 265 médicos de familia y son las especialidades con más efectivos que han pedido esto en resumen de esta diapositiva que al final de esta historia 4.100 certificados que pone el titular de la prensa solo 395 de estos se dieron de baja en el colegio en España entonces si miramos los datos de la OCDE que presenta datos muy ricos Juan los mencionó también la OCDE tiene datos país por país de formación de médicos que están trabajando en cada uno de los países de la OCDE stock y también de los flujos cada año bueno pues el flujo de 2021 fue más o menos coincidente con estos 395 que se dieron de baja en los colegios en España por tanto lo que dice la OCDE es que médicos que se formaron en España que en 2021 se fueron a trabajar a otro país este año hubo 380 médicos y los tenemos por país si queréis detalles 380 médicos y en cuanto a stock ¿qué? en cuanto a stock la OCDE para 2021 lo que te dice es que en los países en los que hay datos tenemos en total 5.263 médicos formados en España trabajando fuera donde más paradójicamente de los 5.000 1.500 están en Estados Unidos pero en los últimos años han ido muy pocos a Estados Unidos son médicos mayores que se establecieron allí en estos años 80 como solución a la bolsa aquella de petróleo barato y se buscaron allí la vida y les está yendo muy bien pero luego en los demás en Francia tenemos 770 en el Reino Unido 760 ves que el dato viene de bueno no puedo marcar pero viene se ha puesto la fuente de la OCDE ahí entonces este mito esta epopeya de 18.000 médicos españoles que hemos perdido están trabajando afuera no no parece que sea el dato real algunos datos para una primera aproximación esta la puso Juan en España hay muchos médicos bueno muchos mayor tasa de médicos que en otros países de nuestro entorno pero bastantes menos enfermeras España está en el cuadrate no sé por qué no puedo señalar está abajo a la derecha como esta diapositiva la puso también Juan y esto es un problema para el sistema nacional de salud y es un problema ¿por qué? porque la escasez siempre aumenta el precio de las cosas y si hay pocas enfermeras en España eso quiere decir que su cotización es mayor de la que les corresponde por su formación digamos en años de formación de capital humano en esta diapositiva lo que pongo es número de aquí no se ve que pena número de tasas de graduados en medicina en España y en el resto de países de la OCDE por población vale España está aquí digamos a mitad de tabla más bien hacia arriba si subiera el número de los clausos un 15% España pasaría a estar al lado de Portugal ahí subiría unos cuantos puestos pero no estaríamos de primeros del mundo ni mucho menos vale os voy a contar lo que hicimos con un informe con Patricia Barber que si queréis preguntarle algo está está en la sala en esta hoy en el Zoom pues un informe que hicimos sobre necesidad y oferta de especialistas médicos con horizonte temporal en 2035 lo presentamos en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en este año 2022 es el ya el quinto informe que hacemos ¿no? la idea es no digamos predecir un futuro un futuro que se tenga que cumplir como si fuera una maldición sino buscar formas de simular futuros alternativos si ese futuro inercial no nos interesa o no o no le viene bien al país porque nos dice que van a faltar o que van a sobrar médicos el horizonte es 2035 ¿vale? entonces el objetivo es que sea una herramienta que ayude a tomar decisiones para evitar a ese ese futuro previsto no deseado de exceso o de falta de médicos tiene como fecha de referencia 30 de junio 2021 para esa fecha todas las comunidades autónomas a través de las comisiones de recursos la comisión de recursos humanos del consejo interterritorial mandaron información estandarizada en un formato estándar con definiciones estándar de a quién habían pagado la nómina médicos a los que habían pagado la nómina ese mes de junio de 2021 y esa información es muy rica y no teniendo un registro estatal de profesionales sanitarios es una buena foto de ese momento porque lo que nos dan las comunidades autónomas es la distribución por sexo por tramos de edad por especialidad médica si son españoles o extranjeros y alguna otra información entonces eso ya es un valor añadido del 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 trabajo que os estoy comentando vale hay dos horizontes de predicción uno intermedio en 2028 y otro final en 2035 ¿por qué el intermedio? porque en 2028 saldrían los nuevos médicos que empiecen el MIR en las convocatorias de 2022 2023 que son las que las que todavía están por decidir ¿no? y porque para 2028 harían efecto cambios en políticas de jubilaciones cambios en homologaciones de títulos extranjeros etcétera el horizonte final 2035 porque ahí es donde podrían empezar a notarse los efectos de cambios de más largo plazo como números clausos o sobre todo las políticas laborales y de gestión de recursos humanos ¿vale? el ámbito es España su conjunto por comunidades autónomas entonces es el quinto informe que hacemos empezamos en 2007 para distintos gobiernos de todos los colores este año el contexto de la pandemia era un poco raro pero bueno lo que hacemos es un modelo de simulación con dos partes una de oferta y otra de demanda o necesidad ¿vale? y el método es un modelo de simulación de eventos discretos los datos que utilizamos como os decía antes para la red pública son datos buenos datos excelentes datos porque se han definido de forma estándar para esa fecha junio de 2021 ¿a quién le has pagado la nómina? me da igual que sea temporal interino contrato de dos días estatutario ¿a qué médicos has pagado la nómina ese mes? entonces la prospección de la oferta no es difícil es difícil en el sentido de que los datos fidelignos que tenemos solo son del sistema nacional de salud de la red pública nos faltaría estimar entonces la otra parte que es los médicos que solo trabajan en la red privada y para esto no está el registro entonces para esto hemos compuesto el puzzle a partir de muchas fuentes diferentes desde la colegiación hasta los títulos de especialistas emitidos para personas que ahora tienen menos de 65 años hasta los datos de FACME de médicos miembros de sociedades médicas de todas las especialidades etcétera bueno si la oferta es fácil de estimar y de proyectar a futuro en cambio la demanda o la necesidad sí que es difícil sí que es difícil por lo que os decía de que hace falta hacer una prospección de los cambios tecnológicos en las especialidades médicas de la morbilidad de la población etcétera para eso hemos recurrido a un panel de expertos 142 expertos del ministerio de las comunidades autónomas y de los consejos nacional de especialidades médicas presidente y vicepresidente bueno la foto de junio de junio red pública era esta más o menos el 59,5% que estaban trabajando en hospitales el más o menos 31% en primaria incluyendo pediatras también y 9,6% en urgencias antes Juan ya habló mucho de este hospital centrismo que tenemos y que además va a peor y que es una de las grandes trabas del sistema se ve claramente en esta diapositiva bueno estos son detalles de su modelo de oferta y de las hipótesis que lleva implícitas que son hipótesis claro sobre por ejemplo el número de los clausos que se mantenga que la oferta de plazas MIR sea la misma que la media de los últimos tres años etcétera estas son hipótesis necesarias para tener resultados pero se puede simular con otras hipótesis por ejemplo qué pasa si subimos en números clausos o qué pasa si cambiamos la convocatoria de las plazas MIR de unas determinadas especialidades o si cambiamos la edad de jubilación o si permitimos que vengan más médicos extranjeros fijaros España es un país atractor de médicos cada las migraciones de profesionales y esto está muy estudiado siempre responden a dos fuerzas una de push y otra de pull una fuerza que te expulsa de tu país y otra fuerza que te atrae a otro país y no hay movimiento si no se dan esas dos fuerzas el pull y el push bueno pues España es un atractivo enorme para médicos de Latinoamérica porque hay una diferencia grande en digamos posibilidades de ejercicio profesional de proyección profesional de salarios incluso antes mencionó Juan el problema que reconoce la OMS de la fuga de cerebros o sea que países que tienen muy pocos médicos formados acaben emigrando a países más ricos y España es un gran atractor de médicos latinoamericanos la pregunta es si es ético y para eso hay un código ético de la OMS pues el ejercer esta atracción cuando nos faltan médicos a nosotros vale estos son detalles de la parte de su modelo de demanda o necesidad donde las distintas especialidades se catalogaban como actualmente en equilibrio un déficit o un superávit y cuál es la proyección a medio plazo de necesidad y esto es muy importante porque esto es INE o sea estos son datos simplemente de población que son espeluznantes fijaros hasta la línea roja que es 2021 son datos ciertos de lo que ocurrió aquí hemos representado tres líneas la gris de abajo es mayores de 75 años la azul es niños en edad pediátrica hasta 14 años y la de arriba es mayores de 65 fijaros en este momento todavía hay una diferencia importante entre niños en edad pediátrica y mayores de 75 pero la proyección que hace el INE de la población española que es lo que está hacia la derecha de la línea vertical roja en intermitente nos dice que para nuestro horizonte de predicción va a haber el mismo número de niños en edad pediátrica que mayores de 75 años fijaros simplemente esto lo que implica en cuanto a necesidades de médicos de familia geriatras o de pediatras bueno según nuestro modelo vamos a tener un cambio importante en la oferta en el año 2028 si os fijáis en la línea verde hay un escalón una subida importante que nos dice el aumento anual de médicos en tasa anual de crecimiento ¿por qué? pues porque las plazas mira aumentaron muchísimo en los últimos tres años y estos van a empezar a salir al mercado ¿vale? y luego se va a estabilizar por especialidades algunas en ese futuro inercial algunas van a tener van a estar en equilibrio otras van a estar con ligero déficit o con ligero superávit según la proyección de oferta que hicimos nosotros y lo que dicen los expertos en cuanto a proyección de demanda necesidad esto no es un futuro fatídico que tenga que cumplirse como en Edipo en las tragedias griegas esto es el futuro inercial que si queremos que no llegue a ocurrir tendremos que abrir o cerrar el grifo de las plazas MIR convocadas cada año ¿vale? más allá de los números que os he intentado mostrar más o menos rápidamente nos interesa incidir en tres claves ¿vale? la primera es la primera es lo enormemente ineficiente y inequitativo que es el sistema de acceso a medicina en España antes salió un poco el tema en la charla de Juan ¿vale? aquí hemos representado para los distintos años desde que no consigo leer el primero lo leo con las gafas desde el 2001 2002 hasta ahora hemos representado la línea amarilla de arriba que corresponde al total de plazas de grado en medicina en España ¿vale? o sea plazas de entrada a estudiar medicina en España en cada uno de esos cursos y la línea de abajo es plazas en universidades privadas perdón públicas de modo que la distancia vertical entre ambas líneas es el número de estudiantes que entran en las universidades privadas a medicina fijaros que hasta prácticamente digamos el año 2008 apenas había facultades de medicina privadas estaba la pública de Navarra de siempre y alguna otra ¿vale? a partir de ahí empezaron a abrirse facultades de medicina y ahora mismo tenemos esta situación claro ¿cómo es el acceso? hay 60.000 jóvenes españoles que quieren ser médicos y entonces es o cabeza o cartera o tienes un 14 prácticamente en la EBAU tienes matrícula en la EBAU y entonces entras en una universidad pública o si no tus padres pagan 15.000 euros al año durante 6 años y te matriculas en una universidad privada fíjense en economía decimos que la asignación colectiva de recursos escasos tiene que tener criterios de eficiencia y de equidad la falta de equidad aquí es evidente el que haya estudiantes que quieren hacer medicina y solo pueden hacerlo si sus padres pagan los 15.000 euros anuales en una universidad privada es un sistema profundamente inequitativo para este país ¿vale? esta gráfica ya la sacó antes Juan y entonces no la voy a comentar más que tiene que ver con la inmigración anual a España de médicos formados en otros países desde el 2020 desde el 2000 hasta ahora ¿vale? en pequeño en gris hemos puesto el número de extranjeros que entraban a hacer el MIR a España para que veáis la distancia entre la línea naranja y la línea gris que es los médicos latinoamericanos sobre todo que vienen a España con el título homologado de médico general y que no hacen el MIR y que por tanto o se integran aquí en la red privada que no hay sitio para tanta gente o buscan la forma de salir a otros países o en fin habría que verlo ¿no? y esto también antes Juan lo puso no exactamente la misma pero más o menos que es comparando las gráficas del número de plazas MIR y del número de graduados en medicina ¿vale? durante algún año hubo más graduados en medicina que plazas MIR pero ahora mismo hay más bastantes más plazas MIR y también este año 2022 que graduados en medicina pero vamos a profundizar en esto estos son datos de la convocatoria del año pasado 2021-22 se presentaron aspirantes a hacer el examen MIR 11.827 personas claro hay quien dice se presentaron 11.827 y resulta que había 8.188 plazas de médicos 3.000 que se quedan sin plaza bueno sí 3.000 que se quedan sin plaza pero vamos a matizarlo de estos 11.000 que se presentaron 8.000 y pico habían estudiado en universidades españolas y los demás en universidades extranjeras 3.000 habían estudiado en universidades de terceros países sobre todo de Latinoamérica lo que ocurre es que de esos 11.000 hubo casi 2.000 1.895 que fueron eliminados porque no pasaron el examen en el examen se pide que un candidato haga un examen que tenga digamos un 3 o sea que sea el 30% de la nota que obtienen los que mejor nota sacan es decir en la práctica menos de 3 si no sacas un 3 estás eliminado pero estás eliminado no porque falten plazas estás eliminado porque no tienes el nivel suficiente para ese listón que pone y fijaros que de los que vienen de terceros países no comunitarios se eliminaron el 39% por no haber pasado el examen entonces claro si nos vamos a los que proceden de facultades españolas 8.553 lo que ocurre es que en realidad había 7.900 aprobaron el examen y había 8.100 plazas MIR convocadas por tanto en principio no habría problema para ocupar una plaza MIR de hecho los que se presentan al MIR de estos 8.500 tres cuartas partes el 72% terminaron el grado curso anterior y el 84% terminaron en los dos últimos cursos o sea la gente ya no se presenta al MIR si terminó el grado hace 10 años o hace 5 años decíamos que los hospitales han ido ganando peso frente a la atención primaria y esto es un enorme problema para el país y este problema se agrava porque Medicina de Familia pierde sus efectivos como decía antes Juan y los pierde porque no quieren ir a trabajar a Medicina de Familia porque se van a urgencias hospitalarias porque se van a trabajar a la privada etcétera incluso en el mejor panorama posible según nuestro modelo faltarían 11.000 médicos de familia de aquí al año 2027 y luego poco a poco se iría digamos mitigando este déficit ¿qué se podría hacer? pues incentivar el retraso de la jubilación el aumentar el número de plazas MIR acreditadas en Medicina de Familia que no se puede aumentar por restricciones del sistema porque los tutores MIR no tienen incentivos para ser tutores MIR y porque están desmotivados ¿vale? Además Medicina de Familia es la especialidad más envejecida lo dijo antes Juan pero este envejecimiento va a terminar pronto nuestra proyección es que en 2035 solo 9,2% de los médicos de familia van a ser mayores de 60 años y esto es muy buena noticia ahora mismo uno de cada cuatro es mayor de 60 años ¿vale? pero sobre todo el gran problema ¿cuál es? el gran problema es la falta de atractivo de algunas plazas por ejemplo las rurales que no se resuelve con número se resuelve con cambio en las relaciones laborales en los incentivos monetarios y no monetarios en el prestigio de la profesión etcétera y ese es el gran problema que tiene ahora el sistema en mi opinión porque claro las especialidades las 43 especialidades son muy heterogéneas el atractivo de las plazas es muy heterogéneo año tras año tras año tras año las especialidades que quedan arriba siguen quedando arriba medicina de cirugía plástica dermatología cardiología casi todas las cirugías están arriba año tras año tras año tras año y medicina de familia está muy atrás incluso con incentivos como el de Cataluña de este año que si tú cogías familia y la cogías en una zona rural de Lleida que daban 9.000 euros más pues no fue suficiente como para que acabaran quedando algunas plazas vacantes y en cambio hay otras que son muy atractivas para los profesionales en parte porque pueden ejercer en la red privada de esto no se suele hablar mucho pero es un problema en este país y en este momento entonces la idea es si la pública tiene que competir con la red privada por atraer y retener talento lo que tiene que tener es herramientas para poder competir o sea tiene que poder gestionar recursos humanos y no solo administrar no es aplicar reglamentos no es un hospital o un centro de salud o un área sanitaria no es un negociado de la administración es diferente y por tanto el tratamiento administrativo no debe ser de un negociado de la administración general del estado el sector público en cambio es uniformizador tiene unas digamos unas unas un marco regulatorio y de funcionamiento muy 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 anquilosado muy anquilosante y entonces nos encontramos con el problema de la privada de la compatibilización de los médicos que trabajan en la sanidad pública pero también en la privada o incluso solo en la privada para atraer a estos médicos hace falta incentivos hace falta incentivos y no solo números no es cuestión de tener más médicos de familia es cuestión de que se sientan valorados que no sientan desafección por la organización que se sientan bien remunerados etcétera en esta gráfica os he puesto el porcentaje de especialidades médicas en la red privada en 2020 con datos del CIAE del sistema de información de atención especializada aquí he puesto juntos personal vinculado y colaboradores pero fijaros que en algunas especialidades los porcentajes son enormes de práctica privada y si vemos el cambio que hubo de 2010 a 2020 lo mencionó antes Juan también en la red privada en esta década prodigiosa los médicos trabajando en la red privada subieron un 42% en algunas especialidades muchísimo más que esto y en la pública un 16% o sea lo que está habiendo es un desplazamiento de médicos de la pública a la privada en muchos casos compatibilizando ambas prácticas vale qué pasa que en la sanidad pública te dan un contrato tipo y no tienen en cuenta tus preferencias como trabajador en teoría de recursos humanos de la empresa cada vez se manejan más los 13 componentes de un sistema de recompensa total de los que solo uno son las retribuciones económicas los salarios comisiones bonos etc hay otros muchos componentes retribuciones no monetarias ambiente de trabajo agradable seguridad y estabilidad reconocimiento ser respetado variedad el no tener un trabajo rutinario posibilidad de experimentar cosas distintas no ser monótono carga de trabajo ni demasiada ni demasiado poca importancia social del trabajo valoración social en este caso por la sociedad y por los pacientes el tener posibilidad de controlar tu propia vida influir en otros oportunidades de progresar de salir adelante feedback recibir información que te ayude para mejorar tu desempeño condiciones laborales no estar expuesto a riesgos oportunidad de desarrollo etc entonces la idea es cada trabajador tiene unos pesos diferentes en estos 13 componentes de la recompensa total unas personas preferirán más tener conciliación de la vida familiar tener horarios más flexibles otras personas preferirán más tener una retribución más alta porque tienen obligaciones por lo que sea pero el caso es que en el sector público no se negocia en el sector público te dan el contrato estándar el mismo para todo el mundo y esa uniformización va en contra de la propia red pública bueno como conclusión un poco las ideas que he intentado plasmar aquí vamos a ver según nuestro modelo si se mantienen las tendencias habrá un déficit de médicos sobre todo de médicos de familia en algunas especialidades habrá superávit en otras equilibrio muchas de ellas pero donde más médicos de familia a partir de 2028 va a mejorar por las tendencias de jubilación y por el aumento de plazas mil que eventualmente se pueden poner en marcha los números son sólo números y el futuro inercial se puede cambiar con decisiones decididas de gestión de recursos humanos los médicos son sólo una parte del capital humano en la sanidad uno de los grandes problemas es la falta de enfermeras porque y por tanto la planificación multiprofesional es esencial resolver el problema de enfermería que sólo hayan aumentado un 3% las personas graduadas en enfermería en el último quinquenio es una malísima noticia para el país nosotros estamos convencidas de que hay que aumentar los números clausos de medicina en universidades públicas por un lado para evitar la enorme inequidad que hay con las privadas por otro lado porque si no no se cubrirían las plazas mil que son las que demandan las comunidades autónomas y las que están acreditadas en hospitales la medicina de familia y la atención sanitaria en el medio rural necesitan incentivos más allá de los números y los datos de evolución del empleo médico en las redes pública y privada en los últimos diez años muestran un enorme crecimiento en la privada y este crecimiento es a costa de muchos efectivos de la sanidad pública que o bien se pasaron exclusiva a la privada o bien compatibiliza con lo que implica de posibles conflictos de interés y lo que implica también de dedicación en horario por la mañana y nada más eso es lo que espero no haberme extendido demasiado y muchas gracias pues muchas gracias a ti Beatriz ha sido muy muy ilustrativo a tu presentación también con muchos datos yo creo que enriquece mucho la cuestión esta de si faltan o no faltan médicos por donde vamos que se puede hacer es muy muy rico entonces bueno yo creo que se abre ahora el turno de si queremos pedir la palabra a través de si puede ser a través de la aplicación pidiendo o en el móvil donde estéis conectados levantando la mano a través de reacciones levantar la mano y así entre los que estamos un poco moderando el debate y somos unos cuantos pues tratamos de ordenar el diálogo para que todos podamos aportar y enriquecer un poco esta cuestión sobre la que hay tanto mito y tanta tanta demagogia y tampoco tampoco dato cierto ¿verdad? a ver Ángel veo yo por aquí si si veis que hay gente bueno me echáis una mano Samuel en más si veis que hay alguien con la palabra pedida y no lo veo yo Ángel te tienes que activar el micro para poder hacer tu aportación y si puedes también la cámara para que te veamos Ángel ahora ahora te vemos adelante Ángel ¿puedes hablar? no te oímos Ángel o estás escribiendo a ver alguna mano más no sé si hay problemas técnicos con tu micro Ángel no te oímos aquí pregunta Miguel sobran médicos hay más que nunca pero debemos aumentar la entrada en las facultades para compensar el aumento de plazas MIR es verdad que en este punto parece que había un poco de diferente visión necesitamos más en números clausus o no los necesitamos ahí Juan y Beatriz tenéis la palabra sí a ver hay más médicos que nunca sí hay más ingenieros más abogados más economistas más graduados en la universidad más habitantes que nunca sí sí o sea sí hay más más de todo que nunca excepto enfermeras que van creciendo muy lentamente en estas cosas es difícil no tenemos una bola una bola de cristal pero lo cierto es que si si miras un poco cómo está el mercado es decir la dificultad de cubrir plazas sí que parece evidente que en este momento por lo menos en algunas especialidades no en otras pero en algunas especialidades sí que hay una situación de falta de médicos yo vamos yo honestamente creo que esa es la situación en este momento y ya sé que Juan no piensa lo mismo no vamos a ver si uno lo que quiere es tener ahí a 10 o a 12 mil médicos paraos formando una nueva bolsa de trabajo para que te cojan lo que les ofrezcas la solución es aumentar el el número de clausus pero no mil sino tres mil por ahí esa es la solución para los políticos que quieran hacerlo de siempre y otra cosa es hacer otras cosas distintas a lo de siempre y para eso hace falta cabeza y no más plazas de de estudiantes en la facultad porque si no nos va a pasar lo mismo que pasó o sea 100 mil que yo no sabría el dato 100 mil es la leche eso sería pues a mitad de los 70 a primeros de los 80 y con este incremento que van a hacer un 15% de las plazas públicas solo las públicas que ya veremos que hace la privada nos vamos a colocar en 50 mil en 6 años o sea eso fijo en 6 años vamos a tener 50 mil bien a mí lo que me llama la atención es que cuando no hay dinerito no faltan médicos año 12 13 14 es más los echan los jubilan anticipadamente a tomar por saco las plazas mil 10 años para recuperarnos de plazas mil y cuando más médicos del mundo tenemos ahora mismo más se dice que faltan médicos otro problema de estado o sea estos políticos están locos no se miran sus propios datos y como el problema es que tanto los morados como los rojos como los azules y los violetas y todos tienen responsabilidades si no en el ministerio en comunidades autónomas prefieren hablar de que faltan médicos a que el sistema está destrozado por la paz entonces el rollo es que todo lo que ocurre en el sistema es porque faltan médicos coño cuando no tenemos más nunca hemos tenido tantos médicos como ahora en el propio sistema ya no colegiados o dispuestos a currar sino el propio sistema nunca ha tenido más médicos que ahora o sea eso es lo gordo el propio sistema en los hospitales nunca han habido tantos médicos de staff y de residentes y en primaria no nos han aumentado tanto como en el hospital pero nunca hemos tenido tantos médicos como en la atención primaria como ahora mismo poquito ha aumentado pero por lo menos no se ha reducido un 30% que a la marcha que vamos puede que pase porque atractivo trabajar en primaria no es y aparte no los quieren contratar o sea es que no voy a contar lo que pasa aquí cercano porque me lo tengo claro o sea no los quieren contratar los prefieren contratarlos en el hospital o sea el sistema ha apostado por la inmediatez y pasa de la longitudinalidad y eso tiene un precio en salud para la gente en fin que ya veremos que pasa bueno muchas gracias seguimos con alguna pregunta Ángel que tenía problemas con el micrófono las ha formulado en el chat las leo y las leo las dos juntas para intentar a ver si podéis responderlas a las dos a la vez y así damos paso tenemos tiempo para más intervenciones dice por un lado no os parece que si hubiera existido ya la especialidad de medicina de urgencias se habría evitado el trasvase que evidencian los datos de Juan y por otro lado qué hacemos con la cantidad de médicos extracomunitarios que hoy mismo están ejerciendo sin estar homologados como consecuencia de la ley de emergencia la mayoría de compañeros que tengo no ponen ningún reparo a su prolongación porque en caso contrario ya habrían reventado los autoconotos autocotonos eso eso no lo entiendo muy bien pero vamos autocotonos tal cual leo ahí entre comillas es decir que si habría que si se hubiera creado la especialidad de medicina urgencia se habría evitado ese trasvase y si qué hacemos con los médicos extracomunitarios que están ejerciendo a día de hoy homologados lo que 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 es es el problema de quien los de quien los autoriza a trabajar esos los políticos tendrán que decidir a ello ni entro ni salgo yo creo que atomizar más las especialidades es es un error yo creo que no no evitaría nada la teoría de que si usted autoriza la esta de urgencias pues el que quiera urgencias irá a urgencias y el que quiera familia irá a familia eso va a generar si se hace que no me extrañaría que se hiciera lo mismo que pasó dentro de los médicos de atención primaria en los 80-90 con los que tenían el título MIR con los que no lo tenían como lo apañamos porque creo que haces con los médicos de familia que llevan 10 12 o 20 años trabajando en los en los hospitales en urgencias si tú creas la especialidad los vas a echar que haces con las urgencias de las hospitalidades también son para esos especialistas si yo soy especialista en urgencias pues también es la urgencia hospitalaria también es mía yo creo que una cosa es la especialidad y otra cosa es un área de conocimiento yo creo que en el fondo la urgencia debe ser de los médicos de familia que tengan ahí mucha experiencia o sea que es lo que hay yo creo que ahora mismo traería más problemas que soluciones o sea los que los están contratando para urgencias son los que se quejan de que no encuentran médicos para los centros de salud pues contratenlos en los centros de salud que hemos hecho duplicando desde el 2004 hasta ahora los médicos de urgencias o de 2013 con la población en horizontal ha aumentado un 40% entonces es que el trasvase no es que los médicos hayan querido ir es que los han contratado ahí y no han querido contratar los centros de salud que yo lo acabo de ver en mi centro de salud y aquí en Pamplona en esta promoción y en anteriores en fin no sé la versión o la opinión que tendrá Beatriz al respecto yo no 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 contesté porque ves no tengo una opinión clara sobre la especialidad de urgencia yo le veo pros y contras es cierto que es una especialidad reconocida en muchos países pero no no consigo tener una opinión clara de qué repercusión podría tener sobre sobre el sistema por otro lado la especialidad de urgencias es una especialidad en la que no aguantas ese ritmo a partir de cierta edad entonces no sé si 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 honestamente no tengo no tengo criterios ya no puedo no puedo opinar en eso los extracomunitarios hombre yo quiero llamar la atención sobre el hecho que en 2019 se homologaron homologaron 6.000 y pico títulos de médicos extracomunitarios sobre todo de latinoamérica este es el mismo número de graduados que salieron de las facultades de medicina en España o sea la mayor facultad de medicina de España es el ministerio de homologación que homologa tantos como se forman dentro ya no hablo de los no homologados que entraron por la puerta falsa de la COVID y ahora qué hacemos con ellos otro problema pero pero si quiero llamar la atención sobre el hecho de que el sistema está atrayendo a 6.000 y pico médicos latinoamericanos cada año y si los atraes porque están trabajando ¿vale? entonces bueno es lo que hay ¿no? de esos 6.000 unos 1.000 hacen el MIR y los otros pues habría que seguirles la pista vale la gente va apuntando alguna anotación reflexiones en el chat esas las podemos leer las tenemos ahí pero paso a dar alguna palabra más Sergio Minué puede ser ese Minué adelante hola buenas noches y bueno como de costumbre mi felicitación para los dos porque habéis estado tan brillantes como de costumbre haya mucho mucha necesidad de médicos o no sobre no falten lo que está claro es que se modifica el modelo y el sistema sustancialmente no vamos a ninguna parte me llama la atención especialmente la imagen que ha puesto Beatriz de los componentes del sistema de recompensa y me recuerda a un trabajo que hizo Pablo Lázaro hace más de 20 años con médicos de colegios de médicos de Madrid y Barcelona donde estudiaba los elementos fundamentales de motivación extrínseca intrínseca y trascendente de los médicos y sobre todo la estructura compensatoria de los proveedores públicos o privados entonces la motivación curiosamente frente a la idea generalizada era que era mayor la intrínseca que la extrínseca es decir que el incentivo económico pero en cambio de la estructura compensatoria las organizaciones solo trabajaban en compensación extrínseca es decir en dinero y eso seguimos exactamente igual de todos los elementos de la tabla que ha presentado Beatriz prácticamente quitando el dinero no hay ningún otro sistema entonces en ese sentido mientras sigamos con un sistema funcionarial estatutario que yo creo que es único en el mundo mientras sigamos con sistemas de acceso basados en OPEs que se basan exclusivamente en conocimientos memorísticos yo creo que no vamos a ninguna parte y especialmente en relación con lo rural yo creo que hay un informe muy reciente del Banco Mundial muy interesante sobre la forma de atraer a médicos en la zona rural y claramente tiene que ver con una serie de compensaciones de todo tipo fundamentalmente familiares para permitir que esa gente pueda ir a sitios donde habitualmente no quiere nadie el sistema público yo creo que ahora mismo está maltratando a los trabajadores mucho más que el privado y por ejemplo no solamente lo de Madrid que yo creo que es un ejemplo escandaloso sino prácticamente en cualquier comunidad autónoma pongo una anécdota y acabo un amigo mío neurólogo que ha estado trabajando en el NHS durante muchos años viene a Granada y en Granada le dicen que bueno que le van a hacer un contrato y que tiene guardia el sábado y dice bueno pues dame primero el contrato y dice no ya te lo mandaremos por correo y dice bueno pues hasta que no me des el contrato yo no voy a trabajar por los riesgos a los que estoy expuestos mientras esa sea la constante del sistema sanitario público es muy difícil que la gente no quiera escapar de él muchas gracias absolutamente de acuerdo con lo del el disparate de las OPE es que además de lo que dices de que es un método ineficiente y anquilosado pues paralizan la sanidad tardan muchísimo en resolverse se va para adelante y para atrás porque siempre hay demandas judiciales en fin son disparates que no hay ni un solo país en el mundo ni uno que digamos capte talento y lo retenga a través de un sistema tan decimonónico es que parece una broma si viene un marciano y lo mira pues en fin no entenderá nada lo que pasa es que cuando uno está dentro no es capaz de mirar un poco con digamos pensar fuera de la caja pero si lo piensas bien estamos metidos en una caja que es la OPE y la forma de selección del personal estatutario que es un disparate absoluto pasamos a la siguiente si no tienes Juan la aportación Tomás Zapata hacemos aportaciones breves para que dé tiempo a que podamos participar todos los que los que queramos Tomás cuando quieras muchas gracias bueno en primer lugar muchísimas gracias a Juan y a Beatriz porque la verdad que ha sido apasionante tener una foto tan detallada aunque creo que faltan algunas cosas pero yo creo que con la información que hay una foto súper detallada de la situación para tener un poco la foto más perfecta una pregunta es si tenemos datos de desempleo por profesiones y ver la evolución a lo largo del tiempo porque yo creo que eso nos podría dar una idea de realmente dónde estamos y también del número de vacances de vacantes tanto en la privada como en la pública que esto también nos podría dar una idea de dónde estamos luego no he oído hablar de full time equivalent yo creo que estamos hablando de números absolutos pero creo que tendríamos que hablar realmente cada vez hay mayor flexibilidad en Holanda por ejemplo pasan encuestas cada seis meses y en función de eso calculan el full time equivalent para mujeres y para hombres en distintas profesiones porque realmente tiene un impacto importante luego habéis hablado del dual practice pero tampoco lo tenemos cuantificado entonces yo creo que también sería interesante verlo pero en cualquier caso yo lo que veo es que no es tanto un problema de la oferta de la producción sino estamos más ante un problema de la demanda un problema de las condiciones laborales y especialmente como comentaba Juan también en la pública y especialmente en la atención primaria y dentro de la atención primaria más todavía en la rural como decía Sergio ahora entonces yo creo que donde tenemos que realmente ahondar y poner el foco tiene que ser en cómo mejoramos las condiciones laborales en todos los sentidos no sólo en el salario como normalmente se aborda sino en esas trece dimensiones que tú estabas comentando comentando Beatriz que yo creo que son fundamentales y para eso hace falta el cambio de modelo de gestión del que Sergio hablaba antes es decir si no tenemos una mayor autonomía de gestión de los equipos de atención primaria donde prima que tú puedas contratar a la gente del equipo profesionales que se adecúen al equipo y que realmente puedas tener un mejor desempeño una mejor performance de cara a los pacientes y unos mejores outcomes si no se prima eso versus un modelo en el que te están trayendo una lista y te están imponiendo alguien en el equipo que no encaja ni con cola yo creo que mal vamos entonces yo creo que ese cambio de modelo es fundamental con mayor autonomía y mayor flexibilidad y acabo porque hablamos de fuga de cerebros cuando hablamos de profesionales que se van fuera pero yo creo que lo que estamos viendo es una fuga de corazones también es decir está habiendo una desafección por parte de los profesionales sanitarios y especialmente la atención primaria muy gorda y yo creo que esto es algo que o le metemos mano o no va a haber dinero que sea capaz de solucionar este tema es decir cómo mejoramos el prestigio el desempeño y la autonomía y la credibilidad y la y la y bueno de los profesionales de atención primaria o si no yo creo que no que no vamos a ningún lado gracias bueno yo creo ¿se me oye? sí ¿no? sí yo creo que la desafección esta que habla Tomás es importante y también creo que se acabará cuando los viejos del lugar pues nos jubilemos porque claro los a los que nos prometieron el oro y el moro con la reforma de lo que iba a ser la atención primaria ya hemos visto lo que ha dado de sí entonces no podemos seguir comparando lo que hay ahora la atención primaria con lo que había antes de pues ya sería entonces lo que no sé es con qué afección lo cogerán los nuevos ¿no? la sabia nueva que entre en los centros de salud cuando no sé qué año ha dicho Beatriz que ya los viejos nos habremos extinguido ¿no? y vendrá gente nueva a los centros de salud que que no sé con qué ánimo vendrá ¿no? no sé si vendrán de las urgencias de los hospitales con lo cual la mentalidad es otra no sé si vendrán de la precariedad machacante como a las las que tienen ahora o han tenido durante los últimos años los recién los recién acabados a mí no me da miedo que que se en los viejos nos vayamos sino la la motivación y el empuje que puedan traer los si es que entran ¿eh? porque a lo mejor es que ni quieren venir Amando sí bueno me sumo a las felicitaciones a Juan y a Beatriz a ver yo creo que este es un el problema de si sobran o faltan médicos es evidente que es un problema multifactorial que influyen en aspectos que están relacionados con la formación con el ámbito laboral incluso con la dedicación a la a la sistema público a la parte privada yo creo que los análisis de necesidades de profesionales tendríamos que repetirlos una vez que se hayan introducido en el sistema como apuntaba Sergio también creo una vez que se hayan corregido los problemas y los déficits que tiene el sistema sanitario actual es decir esas necesidades de las que se ha hablado están calculadas para el sistema sanitario tal como lo conocemos hoy es de esperar que en algún momento los decisiones políticos tengan la voluntad política suficiente y la visión estratégica también imprescindible para darse cuenta de que el sistema sanitario actual está absolutamente desequilibrado desde la perspectiva de las dos patas esenciales que tiene que son el sistema tecnológico de superespecialización y el sistema de atención clínica y cuidados y que cuando ese sistema se reclime es evidente que los análisis de necesidades habrá que volverlos a hacer prácticamente desde cero el problema está repito en que yo creo que es muy difícil a día de hoy visualizar voluntad política y visión estratégica y que los políticos interioricen la necesidad de realizar los cambios que realmente necesita un sistema que se diseñó legislativamente y desde el punto de vista organizativo hace más de 40 años no hay que olvidar lo que estamos hablando de los años 80 del siglo pasado y ha cambiado en bastantes aspectos por ejemplo también en relación a la especialidad de urgencias y emergencias yo creo que y voy a ser provocativo yo creo que no debe existir una especialidad de urgencias y emergencias las urgencias son propias de cada especialidad y las emergencias sí que es necesario que tenga una capacitación específica por lo tanto tiene que ser una especialidad tiene que ser un área de capacitación específica en emergencias las urgencias son propias de cada especialidad y ya para acabar y no evidentemente no alargarme creo que otra de las cosas que olvidan los políticos abundante y frecuentemente se olvidan de que para pasar de la situación actual a una futura que se pretenda hay que diseñar una cosa que es importantísima que es un periodo de transición es decir el sistema sanitario no puede dejar de funcionar tiene que seguir funcionando en el día a día y por lo tanto los políticos y los que entienden de estos temas deberían preocuparse de ver los contenidos las fases los timings de un periodo de transición que nos lleve desde la situación actual a ese objetivo que queremos que queremos alcanzar muchas gracias pues Pablo señor Pablo Lázaro adelante Pablo no sé qué ha pasado ¿se me oye ahora? sí perfecto bueno para mí ha sido un placer estar en las excelentes presentaciones que habéis hecho no conocía a Juan pero me ha encantado con Bea sí a Fea la conozco y además hemos trabajado en proyectos parecidos sobre identificación de necesidades de médicos yo trabajé haciéndolo para varias especialidades con un modelo parecido al de Bea y las conclusiones como Bea sabe pues eran siempre muy parecidas pero hay dos matices las diferencias son brutales entre especialidades y entre comunidades autónomas y por lo que habéis contado me parece dramático la situación de atención primaria y además en algunas comunidades como puede ser Madrid pero yo he pedido la palabra porque Sergio Minué me ha mencionado a propósito de unos estudios que hice cuando yo dirigí a la unidad de investigación en servicios de salud del Instituto de Salud Carlos III en cuanto al estudio que hice de la motivación le hice con el IES con el modelo antropológico de motivación humana con aproximadamente una muestra de 7.000 médicos de la comunidad de Madrid y de la provincia de Barcelona y los hallazgos fueron muy interesantes pero hay uno que no ha resaltado que no ha resaltado Sergio a mí me parece fundamental poniéndolo en relación con la cantidad de médicos que ahora están trabajando en la pública en la privada y en los dos sitios el hallazgo más interesante con el modelo que os ha contado sumidamente Sergio a partir del trabajo que hicimos vimos hay una cosa muy interesante en la estructura motivacional humana y es que dentro del individuo está la motivación y la organización está la estructura compensatoria cómo compensa la organización tus motivos y de esa interacción surgen muchas cosas una de ellas que se llama que se llama la dedicación que definiéndola de una forma muy sencilla son todos aquellos comportamientos beneficiosos que para la organización que no son exigibles contactualmente en el medio hay muchas más cosas pero me voy a centrar en esta y lo que vimos es que la dedicación más alta la tienen los médicos que trabajan solo en la pública porque como dice Beatriz el contrato es muy rígido pero tiene mucha flexibilidad puedes ir a congresos puedes investigar puedes quedarte nadie te impide quedarte trabajando si te gusta la investigación hasta las 10 de la noche nadie te lo impide de manera que hay un montón de compensaciones más allá del salario de manera que la dedicación más alta la tenían los médicos que trabajan solo en la pública la siguiente dedicación la tenían los médicos que trabajan solo en la privada y las que tenían menos dedicación y además bajísima y muy peligrosa son los médicos que trabajan simultáneamente en la pública y en la privada y además escandalosamente baja tanto cuando están en el sector público como cuando están en el sector privado de manera que esa interacción que hay entre la convivencia de médicos en el sector público y la privada está deteriorando mucho a igualdad del tiempo que dediquen está deteriorando mucho lo que hacen por la organización especialmente los que trabajan en los dos sitios cuando están en los dos sitios ese era mi pequeño matiz a lo que comentaba Sergio y aprovecho para felicitaros la excelente presentación que habéis hecho y ha sido un placer veros físicamente vea que hacía mucho muchas gracias Pablo Luis tiene la mano levantada Luis Ferreiro adelante sí bueno pues muchas gracias porque me ha permitido aproximarme a un sector que desconozco no soy ni médico ni enfermero trabajo en salud pública y no sabía tanto de estadísticas como habéis presentado que me ha llamado mucho la atención pero casi me resulta como una cosa extraña como un asunto de médicos y de enfermeros y del sistema de salud asistencial entonces la pregunta que os quería hacer era una parte que creo que me faltaría aquí o sea la cantidad de médicos y la clase de médicos de especialidades que hay creo que debe corresponderse incluso ser proporcional a la morbilidad y los tipos de morbilidad que existen entonces en ese sentido pues a lo mejor también van variando los patrones de morbilidad hemos visto ahí una gráfica donde parece que se van a unir la geriatría con la pediatría y a lo mejor hay un desequilibrio ahí pero me interesaría sobre la cantidad de morbilidad que hay no tendríamos mucho que invertir o que insistir en salud pública en terrenos pues como hábitos de consumo alimentación medio ambiente apropiado bueno hábitos de vida y todas estas cosas que restaría un volumen de morbilidad que tal vez haría menos necesaria un volumen de profesionales de la atención de la atención sanitaria no no sé qué pensáis de eso evidentemente claro claro que sí claro que sí una cosa al respecto es desde luego que sí pero eso es lo mismo que decir que sobran médicos yo creo que sobran médicos o sea demasiada medicina es malo para la salud hay morbilidad creada por el sistema y cada vez habrá más si no se compensa con la atención primaria integradora y cuidadora del paciente especialmente el mayor eso tampoco hay que perderlo de vista y lo que decía Tomás es importantísimo o sea la principal si os fijáis estamos degenerando de si faltan o sobran médicos a cómo hacer más atractiva la atención primaria y como decía Tomás yo creo que si no se da autonomía de gestión a los equipos y si no lo permite la ley pues hay que crear la ley que lo permita no hay nada que rascar o sea este equipo funcionarial tipo soviético de no puede seguir para adelante esto no así no hay futuro ni para los estamos a punto de irnos ni para los jóvenes que puedan venir me gustaría decir una cosa vale una en esto de cuál va a ser la necesidad de cardiólogos o de neurólogos o de esto depende muchísimo de cambios en morbilidad claro que sí pero también depende muchísimo de cambios en la tecnología médica o sea hace hasta el año 80 si tenías un infarto de miocardio te tenían quietito en la cama y rezaban para ver si no te daba otro pero desde el momento en que empezaba en que digamos se descubrieron métodos como la angioplastia y todo esto todo el movimiento de los stent que estamos hablando de los 80 etcétera el número de cardiólogos necesarios aumentó muchísimo porque de repente una enfermedad que básicamente no tenía tratamiento empezó a tenerlo desde que el cáncer se está convirtiendo en una enfermedad crónica la necesidad de oncólogos ha aumentado muchísimo y de radiólogos y de digo perdón de oncólogos radioterápicos ¿no? y es una necesidad creada por el avance tecnológico que permite tener más supervivencia de cáncer pero y cronificar la enfermedad si se inventara un medicamento efectivo contra el Alzheimer el número de neurólogos necesarios en este país se multiplicaría muchísimo y esta es una de las grandes dudas e incertidumbres que decía yo antes sobre digamos la necesidad futura de médicos ¿no? y luego también el desarrollo tecnológico puro y duro o sea el número de analistas clínicos necesario ahora es muchísimo menor que hace 30 años porque se centralizaron los laboratorios y se inventaron máquinas que procesan a una velocidad impresionante las muestras de forma muy automatizada la inteligencia artificial va a cambiar radicalmente el número de médicos necesarios en algunas especialidades y esto es algo que está a la vuelta a la esquina aunque no nos demos cuenta ¿vale? eso por un lado y luego respecto a la autonomía de gestión es el desiderato pero yo soy muy pesimista porque la verdad es que en España hubo la experiencia con las SEVAS de Cataluña y se quedó anquilosada ahí en los años 90 se crearon y están las que se crearon y nunca más se avanzó nunca en este país ha habido iniciativas de abajo arriba de los profesionales de primaria reivindicando esta forma de autoorganización yo no yo honestamente no veo que sea algo que vaya a pasar en nuestro país muy bien nos quedan unos minutitos para cerrar no sé si veo una palabra de Amando pero no sé si es que no ha bajado la mano o es que quería volver a intervenir a ver quiero muy breve porque evidentemente no quiero acaparar nada pero yo creo que y estoy con Beatriz creo que hay razones para el pesimismo desgraciadamente en el sentido de las posibilidades reales que hay de cambio del sistema sanitario un sistema sanitario que realmente necesita cambios legislativos y cambios conceptuales y cambios estratégicos y cambios en la financiación también que yo creo que es muy difícil que los políticos actuales y no sé si los futuros lo están en la línea de llevarlos a cabo yo en eso realmente soy soy pesimista yo creo que y y y sobre todo porque yo creo que la coordinación que tiene que existir entre los sistemas sanitarios y el sistema de recursos sociales es muy difícil que se que se produzca y que se produzca de manera adecuada en en nuestro país y y por último yo creo que lo de lo de las OPE que ya se ha comentado evidentemente es evidentemente no es que es del siglo XIX es que es de antes de la ilustración francesa yo creo que proceder a la laboralización de los profesionales del sistema sanitario público es absolutamente imprescindible si queremos progresar si no estamos perdidos bueno yo quería a ver si Samuel o Pablo le dan voz a porque hemos hablado mucho de los mayores y los más mayores y no ha hablado aquí la gente joven y hay una residente mía excepcional que me gustaría que os contara una cosa que se llama Lierni que está entre los asistentes así que por favor Samuel o Pablo darle abrirle el micrófono para para que nos cuente porque es excepcional porque ella quería estudiar medicina y se fue muy lejos a estudiar medicina y entonces quiero que nos cuente su experiencia brevemente en medio minuto de estudiar medicina fuera es mortal por favor Lierni si se me escucha si escucha vale pues me presento soy Lierni soy la reunión la reunión pequeña de Juan y soy aquí de Pamplona pero pues me fui a estudiar medicina en Eslovaquia porque bueno ya en segundo de bachiller pues yo la cabeza no la tenía pero la cartera por suerte mis padres sí y entonces buscando pues eso pruebas de acceso y alternativas vas a estudiar medicina pues una de ellas fue Europa entonces hay una agencia que te lo monta todo y te lo facilita todo muy bien y es donde estudiar medicina en Europa y entonces me ofertaron varios sitios pues estaba Lituania estaba República Checa que tiene mínimo tres facultades que tiene Berno Praga y una tercera que no me acuerdo el nombre estaba en aquel momento no Polonia no pero ahora sé que Polonia también oferta eso grados de medicina para extranjeros internacionales está también Hungría con mínimo también tres facultades está Budapest y otra Pets otro pueblo ciudad en Hungría y bueno pues yo en aquel momento cuando llegué en 2015 a Eslovaquia pues en tercera carrera había pues no sé unos 12 o 13 españoles en segunda carrera había unos 20 y en mi promoción en el 2015 llegamos pues unos 40 y en la siguiente llegaron otros tantos o incluso más entonces pues eso eso multiplicado por tantos países tantas facultades pues un montón un porrón de españoles estudiando medicina en Europa la gran mayoría es verdad que nos hemos graduado y la gran mayoría pues barremos para casa y volvemos a hacer el MIR y a presentarnos y muchos de nosotros ya hemos conseguido plazas y estamos trabajando como residentes es verdad que hay unos pocos pues que siguen la vía alternativa y siguen en Alemania o en o en donde más Inglaterra es una opción también y Irlanda pues siguen siguen esa vía alternativa y entonces pues eso pues para saber que que chavalería con ganas de hacer medicina pues hay mucha porque me siguen escribiendo a muchas personas pues para pedirme opinión y a ver qué tal y a ver y esto y bueno yo no se lo pinto tan bonito como como igual se lo pueden pintar otros porque la experiencia pues es dura son seis años en un país pues es Europa del Este que es es otra cosa no es esto pero eso para que sepáis pues que chavalería dispuesta a hacer medicina pues hay mucha y eso es todo hay una gran facultad de medicina en el extranjero llena de españoles a gran facultad no sé si serán cientos y cientos sí pues cientos y cientos eso es en fin gracias 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 estudiantes si hay que subir los números clausus yo os animo a que bueno que dejéis vuestro correo si queréis estar un poco en contacto recibir información que podáis echar un vistazo que aprovechemos estas semanas para leer algo de la información que se ha colgado en el chat de entradas e información que nos han pasado Beatriz y Juan para profundizar en esta cuestión y bueno pues simplemente yo me quedo con que efectivamente hay razones para el pesimismo como decía ahora Amando pero bueno también hay razones para la esperanza hay posibilidades el futuro como decía Beatriz no está cerrado depende de decisiones políticas y se puede está abierto se puede se puede transformar sí que parece que la cuestión no es que falten médicos más bien eso parece ser una gran coartada para los gestores para intentar volver a crear esa bolsa de petróleo barato de la que hablaba Juan quedaba con alguna idea de su aportación que iba por ahí o sea que ahí se repite mucho este mito para intentar desde ahí tomar decisiones políticas intentar volver a crear esa bolsa de petróleo barato pero lo que más haga falta sea probablemente pues reequilibrar la cuestión en un sistema de recompensa total del que se ha hablado en el diálogo que planteaba Beatriz tener en cuenta todo el sistema de acceso a las facultades de medicina el hospital centrismo frente al déficit de inversión en atención primaria bueno todo lo que hay de fondo en esta cuestión para para la crisis que estamos viviendo en el sistema sanitario y en especial en atención primaria que no se resuelve con el mantra ese de que faltan médicos y faltan médicos hay muchas más como hemos visto muchos más datos que hay que analizar y muchas más cuestiones que están encima de la mesa agradeceros a todos sobre todo a Juan y a Beatriz vuestra brillante aportación vuestra experiencia todos los datos que nos habéis dado para iluminar esta cuestión a todos y a todas vuestra presencia en esta tarde desde el Zoom desde YouTube y os invitamos a todos a que nos veamos el 29 de noviembre a las seis y media para seguir profundizando en esta cuestión de la situación de la atención primaria en España muchas gracias a todos gracias